Ven y crea tu Espíritu, mientras tu orum visita, imple superna gracia. 1891, la fe fue plasmada hace siglos por los obispos, los apóstoles. Explicación del Catecismo de la Doctrina Cristiana por Monseñor Bernardo Augusto Thiel, obispo de Costa Rica. 1891, tomo 1, página 342. Los que tienen seguido pueden seguirme. 1891, hemos visto que el Espíritu Santo derrama sus dones y sus gracias sobre los apóstoles y los derrama también sobre nosotros mediante los santos sacramentos. ¿Qué gracias comunica el Espíritu Santo a la iglesia fundada por Cristo, la iglesia católica? Y bien, el Espíritu Santo enseña, santifica, gobierna de un modo invisible hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo, que ya había enseñado a los profetas e inspirado la Sagrada Escritura, enseña también a la iglesia católica, que es la iglesia que Cristo fundó. No olvidemos, hoy hay muchas, dice que iglesias, cositas inventadas por los hombres, no vale nada. La iglesia de Cristo es una santa católica apostólica. Una iglesia que no puede comprobar que existe hace dos mil años, no vale nada. Es un instrumento de perdición y no de salvación. Entonces, en la palabra iglesia se comprende, como antes se ha dicho, la comunidad de los fieles cristianos elegidos por su pastor supremo, que es el Papa, y los obispos para cada diócesis. La iglesia docente, es decir, los pastores de ella, el Papa, y los obispos, que enseñan a los fieles y les dicen lo que deben tener y creer como revelado por Dios. Se distingue de los simples fieles que deben oírles y recibir la enseñanza de la iglesia docente. Bien, el Papa, los obispos, tienen la obligación de predicar la palabra de Dios, tal cual la iglesia siempre la ha enseñado. No tienen derecho de cambiarla, modificarla. Por ejemplo, si durante dos mil años se dijo que el pecado de Sodoma y Gomorra es un pecado grave, no se puede hoy decir que no hay problema. Hay problema, y bien, si hay problema, y el que dice esto, ya no representa la iglesia. Cuidado, la iglesia, la fe de la iglesia no cambia. La fe de la iglesia no puede cambiar. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Papa, los obispos, claro que representan a Cristo y los apóstoles, son sucesores. Y el Espíritu Santo fue comunicado y prometido, no para dar una nueva doctrina, no para cambiar la doctrina, no para hacer un nuevo evangelio, un nuevo catecismo, todo nuevo, 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 nuevo en el sentido que contradice lo antiguo. No se puede esto. Es imposible. Es imposible. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El Espíritu Santo no puede contradecirse. El Espíritu Santo no puede, durante dos mil años, mediante los papas y obispos, enseñar una cosa y hoy decir otra cosa. Por eso apoyemos a los obispos fieles, que enseñan la doctrina fiel de la iglesia de todos los siglos. ¿Y dónde está la fe de la iglesia? Está ahí, está en el catecismo. Está plasmada en el catecismo, en el credo, sintetizada en el credo, explicada por el catecismo. ¿Qué es el catecismo? Es la palabra de Dios, explicada por el magisterio de los obispos, sucesores de los apóstoles. Segunda Corintios, capítulo 13, último capítulo 8 y 10, dice San Pablo, nada podemos contra la verdad, nada podemos contra la verdad, todo a favor de la verdad. La autoridad que recibe del Señor es para su edificación y no para su destrucción, para su ruina. Entonces, en la medida que quieren cambiar la iglesia o la fe, bien cuidado, ejidos, es un error fatal. Y por eso el Papa Juan Pablo II, en 1981, nos alertó que se habían esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada, enseñada desde siempre, y se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones, y se ha manipulado la liturgia. Entonces, los que han sembrado estas verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, y bien, aunque sean brillantes teólogos a lo humano, y bien, no son católicos. No es palabra de Dios, no es palabra de Dios, la fe de la iglesia no puede cambiar. Los que quieran cambiarla ya no son católicos, aunque sean de autoridad, cuidado, es algo importante saber esto. Y por eso les suplico, hermanos míos, les suplico no abandonar la iglesia católica en esta crisis. Vamos a superarla con la ayuda de Dios, vamos a superarla. Dios prometió de estar con su iglesia hasta el fin del mundo. La iglesia pasó por tempestades, en los siglos pasados también hubo problemas, hubo dificultades, hubo obispos, autoridades, sacerdotes perdidos, en el sentido que no cumplían con su deber, y a pesar de todo, la iglesia sobrevive. Entonces, cuidado, la enseñanza de los obispos, de los papas, de los sacerdotes, de los catecismos, de los catequistas, de los predicadores, no, de hoy, no puede contradecir la fe, la moral de ayer. En la disciplina puede haber cambios. Por ejemplo, la iglesia durante siglos pidió de ayunar desde medianoche hasta la comunión, y durante la guerra mundial, el papa, teniendo piedad de tanta miseria de los pueblos en guerra, dijo, oh, solamente tres horas de ayuno para la comunión. Y después la bajaron a una hora, ahora. Esto es disciplinario, la iglesia puede hacer esto, pero decir que todos se salvan donde quieren que estén, y todas las regiones se salvan, esto no puede ser, porque Jesús es el camino, la vida y la verdad. Si durante dos mil años se dijo el adulterio, la fornicación, la impureza, el pecado de Sodoma y Gomorra, el homicidio, el aborto, el asesinato, son pecados mortales, esto no puede cambiar, no puede cambiar. Entonces, recemos por las autoridades de la iglesia, y obedezcamos cuando enseñan la fe de la iglesia. Pero cuando dicen opiniones personales, como los obispos alemanes, que quieran cambiar todo, que se digan que quieren ser protestantes, ya, ¿qué hacemos? Que lo digan, pero ellos quieren quedarse católicos para destruir la iglesia, y esto no vale. Esto no vale, Dios no va a bendecir lo que quieren hacer. Y toda palabra que dicen, no es palabra de Dios. En la medida que son como micrófono apostólico, en la medida que dan la doctrina de la iglesia de todos los siglos, ok, es correcto, tenemos que obedecer y escuchar. En la medida que dicen otras cosas, cuidado, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y San Pablo dice, si alguien nos anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, y bien, anatema, sea, cuidado, es algo serio. Continuamos. Entonces, la fe no puede cambiar. El Espíritu Santo no puede enseñar a las autoridades de hoy cosas contrarias que los papas bajo anatema enseñaron en los siglos pasados. Esto no puede ser. Por eso, apegarnos a la doctrina de siempre, a la doctrina de la iglesia, no de teólogos y filósofos. Un teólogo es nada en comparación de la autoridad de la iglesia, que son el papa y los obispos, cuidado. Los teólogos no tienen ninguna autoridad en sí. Son profesores que tienen que explicar un poco, según sus estudios, nada más. La iglesia tiene la última palabra, cuidado. Ahora tenemos una pregunta interesante aquí. Pero, ¿enseña el Espíritu Santo, enseña la iglesia alguna nueva doctrina que no haya sido antes revelada por Dios? Bien, no, de ninguna manera. El Espíritu Santo solo ilumina al papa y a los obispos para que reconozcan con toda claridad las verdades que Jesús ha revelado y les da su auxilio para que las propongan a los fieles como verdades de fe. Él les preserva de caer en error y les comunica un don especial cuando enseñan la fe y la moral de no caer en ningún error. Esto es la doctrina de la iglesia. Hoy se escucha, dice, sí, pero la iglesia es infaíble, el papa es infaíble, el obispo es infaíble, el Espíritu Santo habla por su boca. Veamos lo que dice la iglesia misma. Cada quien no debe inventar o malentender esto. Bien, el catecismo mayor de la iglesia católica publicado hace 100 años por el papa Sampio X, en la pregunta 200, dice, ¿cuándo es infalible el papa? ¿Cuándo el papa no puede equivocarse? Cuando da una doctrina de fe y de moral al pueblo cristiano. El papa es infalible sólo cuando en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema y apostólica autoridad, define que una doctrina acerca de la fe o de las costumbres de la moral debe ser abrazada por la iglesia universal porque es revelada por Dios. Entonces, no es infalible en todo lo que hace, dice o escribe o piensa, no. El papa sólo es infalible solamente cuando en calidad de pastor supremo, en virtud de su suprema y apostólica autoridad, define que una doctrina acerca de la fe o de la moral es revelada por Dios y debe ser abrazada por la iglesia universal. Lo demás, por desgracia, en la administración, todo debería ser bueno, pero puede haber errores. Puede haber errores en la administración. Por ejemplo, un papa suprimió las joseístas, pienso en 1763, y otro papa en 1821 no se restableció. Son cuestiones de disciplina. Esto no tiene nada que ver con la infalibilidad. Y el Espíritu Santo no fue prometido para enseñar otra doctrina contradictoria, sino precisamente con su ayuda proponer la doctrina cristiana auténtica a los fieles. Veamos ahora el texto mismo de la definición que da la iglesia acerca de esto. El papa es infalible siempre que habla ex-cátedra, ex-cátedra, como maestro, doctor de la fe. El Consejo Vaticano, primero, en 1870, dijo Cuando el obispo de Roma habla ex-cátedra, es decir, cuando desempeñando el oficio de pastor y maestro de todos los cristianos y usando de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres para que sea mantenida por toda la iglesia, entonces, por la asistencia divina que le fue prometida en San Pedro, goza de aquella infalibilidad que nuestro divino Redentor quiso que tuviera su iglesia cuando ésta diese una definición en materia de fe o de costumbres. Por eso, tales definiciones del obispo de Roma son irreformables por sí mismas y no por razón del consentimiento de la iglesia. Entonces, lo que es infalible cuando define que tal cosa, doctrina de fe o de costumbres sí pertenece al depósito de la fe, a la palabra de Dios revelada. Ahora, el Espíritu Santo no fue prometido para que con su ayuda dieran una nueva doctrina, una nueva fe, una nueva moral, sino para que lo ayudara a comunicar fielmente, exponer fielmente la fe de la iglesia. Y esto para nosotros es muy importante. Por eso, muchos protestantes en el pasado se hacían católicos porque tenían la garantía de que lo que la iglesia enseña es palabra de Dios. Otra pregunta interesante. ¿Es necesario que el Espíritu Santo enseñe a cada uno de los fieles? Bueno, no somos protestantes. Cuando, por ejemplo, digo yo algo, o digo alguna cosa, bien, pues Dios me ayuda, claro, pero no soy el Papa. El Papa solamente es infalible con los obispos en los concilios universales cuando definen la fe y la moral. Entonces, no es necesario que el Espíritu Santo enseñe a cada uno de nosotros. Pero sí enseña a los fieles haciendo que entiendan rectamente y crean lo que la iglesia docente les propone. Es importante esto. Entonces, el Espíritu Santo ayuda a los fieles a entender y creer lo que la iglesia docente, el Papa, los obispos, los sacerdotes les enseñan en nombre del Señor. Además de ser catecismo, el Espíritu Santo santifica a la iglesia. El Espíritu Santo hace que la iglesia sea santa, que sólo enseñe buena doctrina, doctrina agradable a Dios. El Espíritu Santo hace que cada uno de los hombres que pertenecen a la iglesia puedan ser santificados. Pues, ¿qué cosa santifica al hombre? La gracia santificante, que es algo divino. ¿Y cómo recibimos nosotros esta gracia? Mediante los santos sacramentos, como el bautismo o la penitencia. Pero, ¿cómo puede el agua del bautismo y las palabras del sacerdote comunicar la gracia, la santidad, el Espíritu Santo? El agua y las palabras del sacerdote no tienen de suya virtud alguna sobrenatural, sino la que el Espíritu Santo les comunica, haciendo que, por medio del bautismo y de la penitencia, recibamos la gracia santificante. Entonces, es el Espíritu Santo de Cristo que distribuye la salvación de Cristo mediante los santos sacramentos. Por esta razón, dice el Salvador de aquellos que reciben el sacramento del bautismo, que renacen por el agua y por el Espíritu Santo. Y cuando instituyó el sacramento de la penitencia, dijo a sus discípulos, reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados y a quienes tienen que ser detenidos. Es decir, a quien absorber el Espíritu Santo los limpiará de sus pecados y santificará, comunicándoles la gracia santificante. Entonces, el Espíritu Santo de Cristo, mediante el bautismo, mediante la confesión, purifica, expulsa el pecado del alma, si pecado hay, y se comunica a nosotros dando o aumentando la gracia, la caridad. Finalmente, santifica el Espíritu Santo a la iglesia, haciendo que siempre haya santos en ella, que además de ser santos y agradables a Dios, todos los que siguen la iglesia y sus doctrinas, usan rectamente de los medios que nos ha dejado Jesús para alcanzar la gracia. Haya siempre en la iglesia algunos hombres que vivan más santamente que la mayor parte de los fieles, y que solo practican la virtud en el grado más elevado. Entonces, en la iglesia tenemos el Espíritu Santo que es santifica, que purifica, que expulsa el pecado. Y también tenemos santos, hombres eminentes en santidad para ser como faros, un padre Pío, un San Francisco, un Santo Domingo, un Juan Bosco, un Santa Teresa, etc. Finalmente, dice el Catecismo que el Espíritu Santo gobierna a la iglesia porque dirige y dispone las cosas de tal modo que se cumpla su voluntad. Mediante su asistencia el Papa a los obispos ordena lo justo y jamás prescriban alguna cosa perjudicial. Si lo hicieran, bien no lo permitirá. No permitirá ¿por qué? Porque el sensus fidei de los fieles y de los obispos a sortes levanta y dice no, no, no. Pasamos por la crisis como el siglo IV, por ejemplo, la crisis del arianismo que negaban la divina de Cristo. Casi tomó el control de la iglesia católica en el mundo entero en esta época. Unos santos perseguidos, obispos perseguidos, calumniados, condenados, bien lograron derrumbar la herejía. Entonces, el Espíritu Santo no abandona la iglesia y por eso ya lo dije, lo repito, hermanos míos, no abandonar la iglesia católica, no abandonar la iglesia católica. La iglesia católica no es tan sacerdotal obispo. No, no, no. La iglesia es algo mucho más grande. Entonces, rezar, hacer penitencia, instruirnos en la sana doctrina y paciencia. Y bien, un padre gobierna su casa y familia y dispone de las cosas tal como deben ser dispuestas. ¿Quién dirige al padre? Y le dice lo que debe ordenar, su razón, su entendimiento, aunque por ser entendimiento humano es capaz de caer en error. pero a la iglesia le inspira el Espíritu Santo lo que debe decir ordenar, por lo cual nunca hierra en sus disposiciones. No puede mandar a los católicos cosa alguna perjudicial, injusta o pecaminosa. Muy interesante, esto fue dicho en 1891 y ahora ¿qué pasa? Tenemos teólogos, tenemos filósofos, tenemos sacerdotes, tenemos obispos, cardenales a veces que dicen cosas raras, ¿no? Que no, entonces ¿qué hacer? Bien, no hace el escaso, no tiene derecho de hacer esto, esto no viene del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no puede contradecirse. Por esa razón dijeron los apóstoles cuando se reunieron en Jerusalén y dijeron a los fieles, dieron a los fieles instrucciones y mandatos agradar al Espíritu Santo a lo que es lo mismo el Espíritu Santo nos ha hecho conocer, nos guía cuando os mandamos esto, Hechos de los Apóstoles 15, 28. El Espíritu Santo enseña, santifica y gobierna la iglesia de un modo invisible, no predica, no administra los sacramentos, no manda cosa alguna de manera que pueda ser visto y oído. Estas cosas las hacen de manera visible los pastores de la iglesia, pero el Espíritu Santo la asista y enseña, la santifica y gobierna por medio de ellos como ya os he dicho. Queridos hermanos, ya lo dije varias veces, me da pena insistir, pero en la crisis actual, cuidado, hay errores infiltrados en la iglesia. En la medida que lo que se dice se hace hoy contradice la fe de todos los siglos, el credo, el catecismo, la enseñanza de todos los santos, mejor quedar fieles a lo de antes y no tocar lo nuevo porque puede tener problemas y de hecho tiene problemas. Entonces, no abandonar la iglesia así, pedir a Dios misericordia así, en la medida que un pastor, por ejemplo, un obispo, un cardenal, no sé, un sator de iglesia dice, a los vueltos a casar ya pueden comulgar y son esposos otra vez. No señor, no. Usted en este caso no representa a la iglesia, es una opinión personal que usa el poder por desgracia, pero no cumple con el deber. Otra pregunta, terminamos con esta charla, ¿hasta cuándo enseñará, santificará, gubernar el Espíritu Santo en la iglesia? Y viene hasta el fin del mundo, esto es hasta que el mundo acabe, siempre, siempre. El Espíritu Santo nunca abandona la iglesia, siempre está en ella, siempre la asistirá mientras la iglesia católica, militante, subsiste. Entonces, el Espíritu Santo está en la iglesia, trabajó dos mil años, problemas, dificultades, herejías, decadencias, modas, y bien, el Espíritu Santo siempre está ahí, y los que hacen lo que no deben hacer, y bien, mueren y su obra desaparece con ellos. En la charla siguiente, vemos cómo el Espíritu Santo, mediante la iglesia y los sacramentos, nos comunica sus gracias a las almas. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude, y ayude todos los dirigentes de la iglesia, los buenos para que perseveren, los equivocados, intoxicados por teologías falsas, que los ilumine, y tenga piedad del mundo entero. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.